En 10 días de proselitismo la violencia política sube de tono en el discurso electoral en donde se ofrecen desde puños y guerras hasta cuestionamientos de corrupción y escándalos en vías públicas, un hecho que según los entendidos en la materia revela la degradación en que ha caído la clase política y en especial el partido nacional cuyo presidente y aspirante a la comuna se jacta de su machismo y ejercicio del poder. Previo al inicio de la campaña electoral el llamado a los partidos políticos era que presentaran propuestas y no fomentaran la violencia, sin embargo no van ni 10 días de proselitismo cuando ya se comenzaron a ver como los candidatos incitan a sus votantes a entrar en conflicto con sus compatriotas y claro ejemplo de ello fue el aspirante a la alcaldía de la capital por el partido nacional quien hasta se jactó de ofrecer puños a la oposición. Allá en el congreso aquellos de libre querían relajo me tocó sacar este puño para poner orden y le soné las tapas a aquel que dijimos al perro amarillo si descuida también se la sueno. A mi no me va a atemorizar ninguno de los ñangaras ni el mentado perro amarillo ni nadie si quieren guerra guerra van a tener si quieren ideas ideas van a tener si quieren puños puños van a tener también. Para este analista las declaraciones de Chávez son un acto de irresponsabilidad e irrespeto que solo devela que la élite política tiene plena confianza que el pueblo le dará el voto sin importar si entran en un circo político donde por un lado piden paz y armonía pero cuando les pasan el micrófono proponen golpes y denigran. Y nos tienen en una posición en la que sienten que pueden decir o hacer cualquier cosa ejercer violencia política y que de todos modos el pueblo es lo suficientemente ignorante como para ir a votar. Ese es el grado de valor que nos dan a nosotros como ciudadanía. Aunque desde el Partido Nacional defienden el discurso de Chávez y aseguran que su reacción es consecuente a los frecuentes señalamientos mentirosos que los identifican de manera errónea como un narcopartido cuando los que queman embajadas saquean comercios y tienen hermanos vinculados extraditables en sus filas son otros. Uno puede poner la mejilla una vez, dos veces, pero cuando continuamente mienten llamando al Partido Nacional diciendo que es un narcopartido cuando el que fue mencionado fue Mel Zelaya, cuando el que llevaba candidatos señalados por narcotráfico sus hermanos era Salvador Narrala también. Entonces cuando hablan de estas cosas miren el partido ha sido muy tranquilo, el partido ha sido muy respetuoso, pero basta ya. Según la ex rectora de Luna, las declaraciones de Chávez solo reflejan el retroceso en el que han incurrido los liderazgos políticos, pues en el pasado no era común oír a las máximas autoridades de un partido expresiones tan vulgares y corrientes. Lo lamentable ahora es que lo vulgar, lo corriente, la falta de propuestas, la amenaza es lo que está presente en muchos de los líderes superiores de los partidos políticos y esto lo que marca es un deterioro, un retroceso de la política. Los analistas aseguran que con este tipo de discursos que incitan a la violencia política también pueden verse como una estrategia, puesto que entre más crisis se genere en la previa a la cita con las urnas, el abstencionismo incrementa y eso al único que beneficia es al partido en el poder. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El abstencionismo El abstencionismo El abstencionismo Gracias.